No somos como tú. Nosotros no nos traicionamos. ¿Serio? ¿Por qué dices eso? Responda o no, sé que tengo razón. ¿Qué tienes ahí? ¿Ese es su hijo? No, él es mi hijo. ¿Estás seguro de que quieres dejar que esa cosa se interponga entre nosotros? Ya te entregué, Ventrexia. Con esto estamos a mano. Ese niño se convertirá en tu perdición.